Hola, te doy la bienvenida a este encuentro de meditación. Hoy, miércoles, vamos a meditar con la intención de que esta práctica sea de beneficio para nuestro cuerpo, energía y mente y que eso nos permita transformarnos en condición favorable para el progreso de los demás seres. Amén. 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 Realizo una inspiración profunda y al soltar el aire me relajo en la exhalación. Realizo una segunda inspiración profunda y al soltar el aire me relajo aún más. Realizo una tercera inspiración profunda y esta vez al soltar el aire me relajo completamente. Mantengo mi columna vertebral amablemente erguida. Y llevo la atención a la respiración. Me mantengo despierto y atento a cómo transcurre la respiración. Respiro y soy consciente de mi respiración. ¡Gracias! Inspiro y soy consciente de la inspiración. Respiro y soy consciente de la inspiración. ¡Gracias! 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 Consciente de la inspiración. ¡Gracias! Consciente del enorme poder de la energía sexual. ¡Gracias! la energía sexual cuando es canalizada de manera incorrecta. Me comprometo a usarla de manera segura, de manera amorosa y compasiva, de manera sabia para mi bien y el bien de las otras personas. Consciente de que el impulso sexual no necesariamente es una expresión del amor. Me comprometo a no tener relaciones sexuales sin un compromiso de amor a largo plazo. Me comprometo a hacer lo que esté a mi alcance para evitar el abuso sexual en niños y para evitar que el impulso sexual compulsivo destruya parejas y familias. Me comprometo a educarme y estudiar la naturaleza de la energía sexual para cultivarla y fortalecer mi salud y poder establecer un vínculo profundo y amoroso con la persona amada. Respiro y soy consciente de mi respiración. Gracias. 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 Respiro y soy consciente de mi respiración. Gracias. 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 Ahora cierro para reunir mi energía y guardarla en el océano de la energía. Gracias por tu presencia. Que tengas paz y alegría. Gracias. 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 Gracias.